Gente, hoy vamos a empezar con la clase de automaquillaje Hoy toca la piel Los productos antes del maquillaje La base, todo, todo contorno Para vernos así un... Vamos a ello Yo voy a empezar por un tónico facial También pueden utilizar un agua de avena Lo ponemos en el algodoncito Y lo pasamos suavemente por toda la piel Este es de vitamina C y aparte, uff, queda fresquita Dejamos siempre un poquito que se absorba Hacemos lo mismo con cada producto Ahora, contorno de ojo Son dos gotitas No hace falta más Siempre hacia arriba Y pequeños toquecitos Para activar Nada hiper milagroso en el mundo Te voy a quitar las ojeras de que no dormiste anoche y no puedes más con tu vida Pero las podemos difuminar un poco Ahora, serum Lo mismo, no hace falta más Aplicamos con las manitas El cuello también Y seguimos con la crema O factor solar O cremita con factor solar Que hay de las dos Ahora, un primer acorde a tu tipo de piel Yo, por ejemplo, utilizo minimizador de poro Y efecto mate Porque mi piel es súper grasa Y tiene los poros Si tu piel es seca Deberías de utilizar un primer hidratante Y también hay primer como corrector de color Que ayuda a que la base quede perfecta Miren ahí para que lo vean bien cerca Y es una pasada como Cubre el poro Miren aquí en la frente ¿Ven qué pasada? Yo solo aplico una cotita donde Tengo más poros Ahora sí, la base que yo también la aplico con esponja También se puede aplicar con brocha Pero es que a mí me gusta mucho con la esponjita Porque me gustan las bases como efecto segunda piel Como no muy recargadas Yo digo que simplemente como que te da el toque como No sé, como si tuvieras un filtro Un poquito así como la piel más suavizada Pero que se siga viendo como tu piel ¿Ven más o menos lo que les digo? Porque yo siento como Si ya voy a aplicar ahora de todo Corrector, contorno Ya son muchas, muchas, muchas cosas Pero esto es según el gusto de cada uno Siempre a toquecitos Ya ven que no arrastro nada Ahora sí, contorno Yo la aplico como Por esta parte de la orejita Siguiendo mi orejita Aquí Aquí Y aquí si eres Frentona Para parecer que tienes Menos frente Es como en el comienzo Aquí de la orejita A veces me pongo un poquito Para ocultar la papada Pero eso es más bien para algo Para fotos Para grabar En la vida real Como que no tanto Porque si se ve como El ligero sombreado Ahora difuminamos Igual danos toquecitos Primero aplicamos Todos los productos en crema Y ya después aplicamos Todos los productos en polvo Ahora voy a poner también Colorete En crema Yo me la aplico Aquí No llego hasta aquí Porque así Elevamos un poquito La cara También me pongo Un poquito En la puntita De la nariz Un poquito En la barbilla Y un poquito En la frente Y de nuevo Difuminamos Ahora sí Corrector Yo lo aplico De esta forma Y nuevamente Difuminamos todo Y ahora sí Polvos translúcidos Ahora sí Con contornos en polvo Repasamos Todo lo que aplicamos En Líquido También me hago La nariz Con los contornos En polvo Lo que voy a hacer Es Una línea Otra línea Y un circulito En la punta De la nariz Tal que así Y ahora sí Lo difuminó también Dependiendo si es para salir O si es para grabar Porque a veces grabando Con la luz Pues pierde un montón De De tono Se ve más leve Todo Ahora sí Quitamos Todos los polvos Ahora colorete En polvo Ay sí Yo sé que es una monada Gente Es de 6 Que me encanta Ahora sí Colorete Pero a Canarias Ya Lo envía Así que El colorete Igual al gusto Porque a mí Me encanta Iluminador En el centro De la nariz De la nariz